¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Aquí Celeste, desde Rotterdam, Los Países Bajos, reportando en este que viene a ser el día número 11 de la cuarentena frente al COVID-19 o coronavirus. El update de las normas en Los Países Bajos es que la gente no puede salir a la calle siendo más de dos personas y tratando de respetar esta distancia de 1,5 m. De lo contrario, estas gratas personas tendrán que pagar 400 euros de multa. Pero bueno, este es todo el update. Ahora quiero ceder el paso a otros argentinos que viven en el resto del mundo para que nos cuenten cómo están sobrellevando la cuarentena frente al COVID-19. Por favor, quédate en casa. Hola, Sobari Cap. Mi nombre es Pope Gustos. Vivo en Bangkok, Tailandia, hace aproximadamente 6 años. Así que bueno, para ponerlos un poco al tanto de cómo viene la situación de este bichito que nos está atacando globalmente acá en Tailandia. Bueno, nosotros, yo estoy en cuarentena hace aproximadamente 7 días, 7, 8 días, si no me equivoco. Ya pierdo la noción del tiempo. Pero lo hemos tomado voluntariamente, muchos de nosotros. Yo trabajo en un hostel que tiene varias sucursales y lo hemos cerrado hace 10 días. Así que bueno, fue voluntario. No esperamos a que el gobierno nos diga nada porque vimos cómo venía la situación global y es una reacción que hemos tenido varios. La comunidad de los que vivimos acá estamos en contacto y la mayoría tomaba la misma decisión. Por suerte, el gobierno ahora tomó también cartas en el asunto. Si bien venía ya dando advertencias, a partir de mañana salen un grupo de medidas que entre ellas es cerrar absolutamente todo lo que implique el agrupamiento de gente, exceptuando solamente lo que es supermercados, farmacias, estaciones de servicio, los servicios básicos en general. Un poco las mismas medidas que veo que están tomando en Argentina y en varias partes del mundo. Algunos más tarde, otros más lento. Acá por suerte no ha habido necesidad de enviar a la policía a la calle a controlar que la gente no salga. Si bien hay un montón de gente irresponsable, uno va por el centro de banco que va a encontrar todavía personas dando vueltas, caminando, algunos sin barbijo inclusive, pero en general creo que ha sido una decisión que se ha visto bastante voluntaria en todo el país. Así que han cerrado islas y transportes en general. Bueno, en los grupos también estamos al tanto de mucha gente que se ha quedado varada acá, que no ha podido volver al país, a Argentina. Lamentablemente es una situación medio fiera no estar en tu casa viviendo esta cuarentena y estar en un país ajeno. Por suerte, Tailandia es un país que es relativamente barato, es muy solidario, la gente en general es super solidaria, así que la mayoría han estado encontrando lugares donde poder quedarse y hacer la cuarentena hasta que esto se resuelva. Bueno, esperemos estén todos bien por allá. Me alegra saber que Argentina, gracias por los videos, me ponen al tanto saber que en Argentina se han tomado las medidas necesarias también para que no se propague, no colapsen los sistemas hospitalarios y de salud. Así que, bueno, tranquilo de que la familia y todos los que uno conoce están más o menos resguardados. Les mando saludos a todos desde acá, desde Tailandia, y bueno, a su servicio para todo lo que necesiten. Un abrazo. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Vicentini, soy de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rafaela, y hace nueve años que vivo en Londres, en el Reino Unido. Estamos un poco atrasados en nuestro calendario, supongo, en cuanto a las medidas que hemos estado tomando respecto a la pandemia actual. La primera medida de fuerza que el gobierno ha impuesto sobre la población ha sido un lockdown o una cuarentena. Entonces ahora todo el mundo se está quedando en la casa, trabajando online en la medida que se pueda. Naturalmente hay mucha gente que no puede trabajar bajo esas condiciones, entonces la gente no está trabajando. No sé cómo será, cómo es en todos los otros países, pero acá parece un poco laxo y tal vez no suficiente cuando estamos en una situación en que nuestro sistema de salud, que es pagado por el gobierno, no tiene suficientes fondos o no ha tenido las suficientes inversiones en los últimos diez años para, digamos, decir con seguridad que estamos preparados para afrontar una crisis como la que estamos teniendo ahora, una crisis global. Como resultado, faltan camas, hay mucha gente que va a los hospitales y no tiene, digamos, tarda mucho en conseguir ayuda médica, no hay, digamos, mucha gente, digamos, si tenés un problema tenés que ir a buscar al hospital que más cerca, que esté abierto como para poder o que tenga capacidad para aceptarte. Entonces hay mucha gente que ha sido diferida a otros hospitales del otro lado de Londres o en otros lugares mucho más alejados, lo cual lo hace jodido. Entonces si hay mucha gente que viene de otras regiones para conseguir ayuda médica, es claro que la capacidad de los hospitales en esa región está a tope. Por otro lado, no tenemos un liderazgo competente, porque en los últimos tres años hemos estado solamente hablando de Brexit y de cómo se va a dar, cómo va a suceder. Y Brexit es más que nada hablar de un distanciamiento entre naciones y hablar de muchos desacuerdos y, digamos, separarse de la Unión Europea, lo cual no nos hace muy fuertes a la hora de tener buena información y cohesión entre naciones, colaboración entre naciones, para poder controlar o manejar los esfuerzos que podrían hacer que esta pandemia sea más leve. Siendo un gran foco financiero del mundo, hay mucha gente en Londres que está más preocupada a veces. Se está hablando mucho de la recesión que esta pandemia ha desencadenado. ¿Cómo puede llegar a afectar la economía del país de aquí a los próximos 10 años? Particularmente en un momento en el cual no parece que estuviéramos en una situación... no estamos bien parados sociopolíticamente, no estamos bien parados para aguantar una gran recesión de forma razonable. Bueno, eso más o menos creo que es todo lo que tengo para decir. Cuídense, quédense en casa, laven las manos y... no pierdan la calma.